Presidente de Audi fue detenido en Alemania por el Dieselgate. El presidente de Audi, Rupert Stadler, fue detenido por las sospechas de fraude en relación con el Dieselgate de su casa Matriz Volkswagen. El escándalo de los motores trucados, anunciaron este lunes fiscales alemanes. La orden de arresto se basa en encubrimiento de pruebas, dijeron en un comunicado los fiscales de Búnich que ya allanaron la vivienda de Stadler la semana pasada. Tanto Stadler como otro miembro del directorio de Audi fueron acusados de «fraude» a finales de mayo. Audi confirmó la detención a la AFP sin aportar más detalles, recordando únicamente su presunción de inocencia. La Agencia Federal del Automóvil, KBEA, ordenó a principios de junio la retirada de unos 60.000 Audi A6 y A7 después de que se descubriera la presencia de un «dispositivo ilícito» capaz de falsificar los niveles de emisiones de gases contaminantes. A finales de mayo se llevaron a cabo registros en los domicilios de los dos sospechosos, después de que se hubieran allanado en febrero, marzo y abril los domicilios y lugares de trabajo de responsables de Audi en Alemania, incluida la sede del fabricante en Ingolstadt. Varias fiscalías alemanas abrieron investigaciones por «fraude», manipulación de cotización en bolsa o publicidad engañosa contra trabajadores de Volkswagen y sus marcas Audi y Porsche, así como de Daimler y de la marca de electrodomésticos Bosch. El exdirector ejecutivo de Volkswagen Martin Winterkorn y su sucesor, Martin Möller, el actual jefe del Consejo de Vigilancia del grupo, Dieter Poets, y el actual presidente de Volkswagen, Herbert Diess, son objeto de estas investigaciones. El escándalo del «Dieselgate» estalló en septiembre de 2015, cuando la agencia estadounidense de medio ambiente, la EPA, acusó a Volkswagen de haber equipado 11 millones de sus vehículos diésel, unos 600.000 de ellos. Contexto de la noticia